Hola amigos, bienvenidos otra vez a Ideas Hazlo Tú Mismo. Hoy les traigo una idea para hacer marca libros para nuestros organizadores o cuadernos que ya saben que me fascinan. Vamos a hacer unos marca libros con estos ojitos, le dan un toque genial y muy original. Lo que necesitarán es un clip como este, un clip para papel, y por supuesto unos de estos ojitos de plástico que se consiguen en las tiendas para manualidades. Son súper económicos y bastante útiles, los uso para prácticamente todo. Del otro lado también le voy a colocar un ojito y los pego uno contra el otro para que se sostengan. Y ya está listo, como vieron es súper súper fácil y seguramente no encontrarán nadie más que tenga uno como esto porque está súper original. Me encanta hacer mis propios marca libros, por eso, porque me encanta que sea original y además me encanta jugar con este tipo de cosas. Me gusta que mi agenda sea muy personalizada, que todo lo haya hecho yo, eso me encanta. Espero que les haya gustado la idea. Si fue así, no dejen de darle un like. Estén en los comentarios qué otro tipo de contenidos les gustaría ver aquí en el canal. Más de organizadores, más de proyectos de arte, cocina... Lo que sea que quieran ver, lo veremos para ustedes. Vean el resto de nuestros videos y si aún no se han suscrito a nuestro canal, no olviden suscribirse. Es completamente gratuito y se divertirán un montón. Adiós.